Corson en un minuto Pastor, quiero saber si existen los extraterrestres, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, en un minuto no podemos responder esa pregunta, pero por eso voy a dar mi opinión personal. Yo no creo que existan extraterrestres, ovnis o seres en otros planetas. Sin embargo, pues Dios es todopoderoso. Así como nos creó a nosotros, es posible que Él haya creado otra creación, pero es lo que algunos creen por ahí. Le recomiendo que busque libros de personas que han leído algo al respecto, por mi opinión o desde mi perspectiva, yo no creo en la existencia, sino solo de nosotros. Esto es Corson en un minuto, en donde respondo a todas las preguntas que ustedes quieren hacerme. Así que por favor háganmelas, escríbanlas a andrescorson.com